Se pone mal porque sé que viene una Copa América, sé que es una nueva chance de poder lograr algo con la selección argentina y que, como dije el otro día, me rompo el ojete en el club para poder hacer todo para poder estar en la selección. Por eso uno se pone mal y no es que se calienta, sino que por dentro sufre mucho porque uno da todo para poder estar en la selección y a veces no se da. Después de la Copa América de 2019, Ángel Di María no había vuelto a ser citado por Lionel Scaloni. Los tres amistosos del segundo semestre de 2019 y la primera doble jornada de eliminatorias no tuvieron su nombre en las convocatorias. El entrenador había dado sus argumentos cuando anunció la lista para Ecuador y Bolivia. Nosotros, los chicos que hemos traído, nos han rendido y como ya se lo he dicho alguna vez a él la temporada pasada, es que ahora están estos y si en algún momento nosotros vemos que él nos puede aportar o que realmente necesitamos su aporte, lo llamamos, no tenemos ningún tipo de problema. Sin embargo, el jugador del PSG se desahogó en diversas entrevistas y la nota que dio a 90 minutos de fútbol fue la más resonante de todas. No solo porque fue en la televisión, sino porque tras la misma, el celular del Rosarino sonó. Cuando él habla en la nota esta, no me acuerdo si creo que era de Nispin también, corta y yo lo llamo, le hago una videollamada. Yo estaba mal porque salía a hablar y dije realmente lo que sentía, lo que estaba sintiendo en ese momento. Cuando salía de la lista me ponía feliz por mis compañeros, pero por el otro lado me estaba matando por dentro y yo se lo decía a él y nada, por eso nos pusimos a llorar, yo me puse a llorar. Y nos pusimos a llorar los dos, después de cinco segundos, pero porque yo lo aprecio mucho y yo con él viví cosas importantes, fuertes. Él me decía, ¿cómo no te voy a volver a citar? Ahora el equipo estaba bien, quería seguir viendo los mismos jugadores y tal. Su nivel era buenísimo, pero nosotros teníamos a Nico González que estaba andando bien, teníamos a Ocampo que estaba andando bien y bueno, en ese momento no estaba. Y fue lo que conté, yo le dije, yo no quiero ser titular, yo quiero estar, quiero formar parte, quiero ganar algo con la selección. Cuando estando dentro o estando en el banco, quiero estar. Yo fui uno de los que le dije después del Mundial 2018, yo que no sabía que iba a dirigir a la selección, le dije, no te bajé de este barco, vos tenés que seguir estando en la selección. Yo pensé que bueno, era otro fracaso como se decía y que iba a costar poder seguir estando, que no iba a ser fácil. Y él fue el primero que me dijo y bueno, yo estaba mal, estaba medio como ahí por llorar y él empezó a decirme que no me baje de la selección, que no le diga nunca a la selección no, que esté siempre ahí, que la clase de jugador que era y tal. Y bueno, ahí ya había llorado. Y esa charla emotiva mediante videollamada dio resultados casi inmediatos, porque Y María volvió a una convocatoria para los últimos dos partidos del año en la selección. Hoy en día le tocó estar, está muy feliz. Hablé en el momento que se enteró y la verdad que se lo veía en la cara que estaba muy feliz. Después se lo pregunté y me saqué esas dudas que tenía. Hablamos mucho, la verdad que está muy contento. Es cierto que muchos hinchas no estaban de acuerdo con la idea, pero el mismo Fideo había dejado en claro en esa entrevista con 90 que iba a seguir estando a pesar de todo. Hay mucha gente, hasta tengo muchos conocidos que me dicen, pero quédate en París, tomate un café en frente de la torre. Le digo, no, prefiero irme a Argentina y que me puteen 45 millones, pero vestir la camiseta de la selección argentina. Es lo único que me interesa, por eso juego al fútbol y por eso hago lo que hago. El 6 de noviembre, Lionel Scaloni definió a los convocados para la segunda y última doble jornada de eliminatorias de 2020, con los futbolistas que habían sido preseleccionados días atrás, exactamente el 25 de octubre. Más allá del sonado regreso de Di María, también hubo otras novedades en el listado, como la vuelta de tres que quedaron afuera en la jornada anterior por motivos médicos. Walter Kahneman, que no pudo estar anteriormente por contraer COVID-19, y Nicolás González y Giovanni Lo Celso, ya recuperados de los problemas físicos que prácticamente los bajaron del avión el mes anterior. Asimismo, también regresaron Agustín Marchesin, Leonardo Valerdi, Tisandro Martínez y Roberto Pereira. Entre los ausentes se encontraron Juan Foyt, Alexis McAllister y Giovanni Simeone. Más allá de que Sergio Agüero volvió a lesionarse, haciendo que nuevamente se pierda una doble jornada. Y Argentina está acercándose a eso, y probablemente no tenga mejor equipo que antes. Pero bueno, son pibes que no tienen ese peso, porque también se comieron un garrón perdiendo tres finales. Algunos piensan que algunos jugadores han tenido tantas oportunidades, que nunca le han terminado de dar lugar al recambio, como para que el recambio de última fracase. Fracasó el recambio. Pero cuando la selección de un fracaso sería tres, cuatro partidos de titular. Lamentablemente no hay. Y Cardi no tuvo. Sí, sí, lo tuvo. Contra Uruguay. Sí, lo tuvo. No, tuvo dos partidos. Igual no me quiero poner puntualmente en Icardi. Puedo decir Icardi como puedo decir ahora en Lucas Ocampos. Como entrenador de selección, vos no podés estar llamando. En cada fecha se destaca uno. La semana pasada estaban pidiendo a Enzo. Pero Tevez no es uno. Que me parece una fecha excepcional. Me están pidiendo a Tevez. No, pero ¿sabés lo que pasa? No podés cambiar todo el tiempo. Vos tenés un proceso. No, pero no es una figurita. Ustedes integraron. Bueno, entonces, espera, en contrapartida de eso, también escalon y cita jugadores que no tienen relieve hoy o trascendencia en sus equipos que juegan en Italia o en otro país. Y sin embargo sigue siendo citado. Y es jugador que está en últimos o penúltimo en Italia. ¿De quién? ¿De quién? Udiles está último, penúltimo y sigue jugando. Para mí era bien. Pero con ese criterio. No, forman parte. Forman parte de un proceso. ¿Oscar le gusta al entrenador? Claro, Oscar, cuando Vilar fue armado en equipo. Cuando Vilar fue armado en equipo. Por ahí no te gusta vos, pero el entrenador está convencido. Claro, yo pregunto. No, pero pará. Yo voy a hablar por escalón y tiene razón escalón. Pero no levantamos nada. No hablé. El 9 de noviembre arrancaron los trabajos en el predio que la AFA posee en Ezeiza, considerando que el primer partido iba a ser nuevamente en la bombonera, ya que el Monumental continuaba encontrándose en obras. En su momento había existido la posibilidad de jugar en el recientemente inaugurado Estadio Único Mare de Ciudades de Santiago del Estero, pero por cuestiones logísticas se decidió volver a jugar en tierras porteñas. El rival para ese primer encuentro era Paraguay, un seleccionado que, por eliminatorias, suele complicar a los argentinos. Tal fue así que de nueve partidos jugados como local, Argentina ganó apenas tres, un 3 a 0 en 1965, un 3 a 1 en 1973 y el último otro 3 a 1, pero en 2012. El resto fueron cuatro empates y una derrota, la única, en el último antecedente en 2016. Asimismo, fue el rival que casi complicó la última Copa América a la selección y, por ende, la estadía de Scaloni con la albiceleste. Pero la tajada de Armani en el penal de Derris González significó que la historia continuase con su curso habitual. Una igualdad en dos contra Perú y un triunfo por la mínima ante Venezuela era un inicio auspicioso para el seleccionado dirigido por Eduardo Totoverizo, que buscaba volver a un mundial tras dos ausencias consecutivas. Sin embargo, los dirigidos por Scaloni llegaban en muy buena forma tras lograr dos triunfos en dos encuentros diputados y con nueve partidos sin conocer la derrota y querían seguir en la misma sintonía. Uno piensa en Paraguay y yo pienso en un partido duro, partido difícil, ellos tienen una naturaleza de ser muy aguerridos, tienen un técnico argentino que está haciendo un buen trabajo, un trabajo táctico bastante importante. Pero bueno, creo que Argentina ha presentado cosas muy positivas los dos primeros partidos, ha ganado los seis puntos que en estas eliminatorias es muy difícil. Y bueno, esperemos a la gente que le toque jugar poder transmitir lo mismo, ser un equipo firme, sólido, fuerte y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. La realidad es que nosotros el partido con Ecuador, más allá de que por momentos no plasmamos lo que queríamos, sabíamos muy bien cómo iba a ser, era el partido inicial de las eliminatorias y optamos en ese momento por el huevo, por lo que él nos daba. Sabemos que es un jugador que siempre va a portar lo suyo y no nos va a dejar tirados. Y bueno, al final el partido lo sacamos adelante y seguramente, como bien decís vos y como dijimos, hubo cosas para corregir. En el segundo partido creo que el equipo mostró otra cara. Pero no solo por ese cambio de jugadores o cambio táctico, me parece que hicimos un par de toques y sobre todo a los jugadores le pedimos otro tipo de cosas que creo que se mejoró. La idea va también por ese lado, pero claro, de todo dependerá y bastante de lo que mañana podamos contar, del tipo de jugador que podamos contar y seguramente la idea sea parecida a esa, sí. Para nosotros la anterior convocatoria teníamos a Nico González y a Lo Celso en la convocatoria y después de darla los dos se cayeron por lesión y en ese momento a lo mejor hubiera sido partidario de llamarlo a él, pero con todo lo que estaba sucediendo no me pareció justo y respetuoso llamarlo sobre todo cuando quedaba al partido de Ecuador no iba a llegar y al partido de Bolívar iba a llevar muy justo. En esta convocatoria Nico González también venía con un partido y poco de titular o casi muy pocos minutos, Lo Celso todavía no había agarrado ritmo futbolístico y pensamos que en que esta vez no íbamos a cometer el error de no traerlo. El barrio azul y amarillo volvió a ser celeste y blanco por dos horas el 12 de noviembre de 2020 para recibir argentinos y albirrojos. Scaloni pateó el tablero e introdujo el 3-4-2-1. Ya sin tanto ruido como en el pasado, Armani seguía siendo arquero, Martínez Cuarta fue el líbero y Montielio también dio los stoppers. Pareces, Ezequiel Palacios conformaron el doble 5 y Depol y el regresado Nico González los volantes laterales. Messi y Ocampos formaron el doble enganche y Lautaro quedó como único punta. Los primeros minutos fueron de la visita, con Miguel Almirón como estandarte, primero con una llegada del ex Lanús que rápidamente fue interrumpida por Armani y luego con un disparo de Gastón Jiménez que pasó cerca del palo derecho del arquero. Al minuto 18 el eléctrico Almirón fue derribado en el área por Martínez Cuarta y el árbitro no dudó en cobrar penal. Esta vez no estaba Derlis González en frente al arquero, pero sí Ángel Romero y el por entonces futbolista de San Lorenzo ejecutó a la izquierda de Armani, tal como lo hizo su compatriota poco más de un año atrás. Pero el arquero titubeó y el gol terminó siendo inevitable. Quien anotó ese gol le dio un fuerte rodillazo en la espalda a Palacios, quien en esa acción sufrió una fractura lumbar. Fue la lesión más grave que tuve en mi carrera, que la verdad que la sufrí mucho. Cuando caigo sinceramente no sentía nada, se me había dormido todo el cuerpo y en ese momento se te pasan mil cosas por la cabeza. Si bien yo cuando se acerca el médico quería seguir jugando porque la adrenalina que tenía ese momento era levantarme y seguir jugando, pero bueno, después con la cabeza más fría uno toma conciencia de lo grave que fue. Tras la imprudente acción del paraguayo que lesionó al mediocampista del Leverkusen, Joan Ilochelzo ingresó en su lugar y esa sustitución involuntaria le cambió la cara a una selección que tomó la iniciativa. El primer aviso fue un tiro de Depol que se fue un tanto elevado y la ratificación llegó minutos más tarde en un córner. Centro de Gio y Nico González les ganó a todos para poner de cabeza a 5 del final el partido en tablas. Incluso pudo haberse ido en ventaja con un tiro de media distancia de Depol que atajó Anthony Silva y con otro similar de Lautaro que se fue desviado. En el arranque del complemento Martínez luchó y ganó, pero su tiro se fue apenas ancho y tuvo otra que erró casi con el arco solo, pero el Iña marcó offside. Gustavo Gómez tiró por encima del travesaño cuando la pelota le quedó bollando tras un tiro libre. En el minuto 12, Argentina construyó una gran jugada colectiva, con Messi entregándose las paredes. Tras ello, el 5 argentino profundizó con González. Gómez asistió a lo Celso para que defina, pero este se la entregó a Messi para que de primera marque el 2-1. Sin duda alguna, ese gol iba a ser uno de los mejores de toda la era Scaloni. Pero mientras argentinos festejaban, había un problema. El VAR llamó al árbitro advirtiendo que González obtuvo la pelota en la génesis de la jugada con una infracción, provocada 26 segundos antes de que la pelota ingresase al arco. Tras chequear, finalmente el gol fue anulado y por ende el 1-1 volvió el marcador. Tras ello se pudo concretar el regreso de Ángel Di María luego de que ingrese por Ocampos. Pese al baldazo de agua fría otoñal, Argentina no se resignó con un centro de Montiel que Lautaro no pudo conectar, aunque sí Messi logró capturar para definir por encima del travesaño. El regresado Di María combinó con Montiel y se entró para un Lautaro que cabeceó hacia las manos del bien ubicado Silva. Messi tuvo un tiro libre y nuevamente el guardaballas paraguayo reaccionó mandando la pelota al córner. Ángel Romero volvió a intentar poner al frente a los paraguayos, pero su tiro libre fue desviado por Armani. Los ingresos de Nico Domínguez y Lucas Salario por Depol y Lautaro respectivamente a poco del final no sirvieron de mucho para provocar otro desnivel en el marcador. Después de un arranque adverso con un gol en contra y una lesión, Argentina logró un empate que sin dudas podría haber sido triunfo. En la primera parte estuvimos un poco incómodos en el tema de la presión, una vez que nos animamos más a tener la pelota, a circularla y a ocupar los espacios que cuando ellos presionaban que dejaban un espacio. Una vez que agarramos eso, la idea esa, el segundo tiempo prácticamente tuvimos todo un campo de ello, encontramos el gol, lamentablemente no fue, pero creo que sí, las sensaciones son raras, creo que, pero bueno, lo intentamos, tratamos de siempre estar ordenado, tratar de, bueno, de profundizar y, bueno, no sé yo, no. Pasaron cinco minutos, la verdad que no lo podía creer cuando cobraron eso porque, como te dije recién, lo tenía dos metros al cuarto y nada, fueron al bar y no pudieron poder dar el gol, pero bueno, intentamos de seguir, hay que seguir por este camino y seguir intentando. En los primeros 15, 20 minutos creo que ellos hicieron, movieron bien la pelota, nosotros llegábamos bien a presionar, consiguieron la ventaja en el penal y a partir de ahí creo que fue todo nuestro, sinceramente. El equipo reaccionó, creó situaciones, movió bien la pelota, hizo lo que creo que tenía que hacer, logramos un empate, incluso pudimos irnos con ventaja ya en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo fue, creo, todo nuestro y creo que más allá de que no se ganó, creo que hay que valorar bastantes cosas que se hicieron bien y eso nos deja tranquilos, más allá de que nos gustaría haber ganado. Más motivado por el hecho de no haber podido lograr la victoria, que por el rendimiento en sí, el balance hecho en los principales medios era, en líneas generales, muy parecido al del partido contra Ecuador apenas un mes atrás. La verdad que el seleccionado argentino muestra un par de facetas, todavía es una imagen que no termina de estar del todo nítida, que es un equipo que está en formación, está en formación, claro que está en formación, está en formación, Argentina está en formación, todavía, pero me parece que si consigue, si consigue alinearse y que Messi sea el que después le pasa el barniz, vamos a estar bien. Fue peor la actuación de Argentina que la de Argentina. Exactamente, es lamentable ver jugar a la selección argentina. No sé qué genera, ayer en el arranque preguntaste si lo íbamos a ver, y la verdad que si tenés un plan mejor y viendo que la selección... ¿El martes qué vas a hacer? ¿Vas a ver al partido de Perú? El martes, mira, me estoy dando cuenta ahora que confirmé otra cosa para hacer, pero la verdad, me deja tranquilo, es un equipo previsible, aburrido, que no contagia, justo ayer usamos mucho la palabra contagio, no contagia, no te transmite nada, no hay un jugador que te haga... Messi es un jugador que habría que replantarse, qué le pasa, no sabemos, porque no se puede sacar un jugador de encima, no se saca un jugador de encima, en el uno contra uno pierde, entonces te aburre la selección argentina. Y si después de la actuación de ayer, como dice Nico, que para mí es más preocupante, queremos hacer foco en el arbitraje, el programa es todo de ustedes, analicen todo lo que quieran analizar. No podemos quejarnos de todo cuando perdemos o empatamos, porque también Argentina alguna vez ganó con un penal medio raro, o con un tiro libre dudoso, entonces cuando perdimos con Brasil, con algo de razón, porque allí el VAR no nos ayudó, hubo un penado también y muy clarito, nos quejamos de la Comebol, de la FIFA, de la AFA, de todo, y nos fuimos a recibir la medalla del tercero, nos quejamos, nos calentamos, y ahora otra vez, cada vez que perdemos o empatamos, nos quieren engañar, nos quieren hacer un daño, nos quieren hacer un mal, y la verdad que no es así, porque si nos quisieran hacer eso, cobraban el penal de Otamendi y perdíamos 2 a 1, o sea, cuando no nos toca ganar, hay que mirar para adentro y corregir los errores que estamos cometiendo. ¿Hace cuánto está Escaloni y todavía no pudo construir una identidad? Bueno, por fin la torre, muy bien. Porque el equipo no tiene algunos roles fundamentales en un equipo de fútbol, para mí el centro del campo es esencial para jugar bien al fútbol, y ahí no está definido, paredes no es 5, de Paul, de la voz que todavía no le da. Disculpame que el 5 es paredes, el 5 es paredes, pero lo que se está viendo hoy, con paredes, sin paredes, con lo que vos quieras. No, pero digo, ¿qué se está viendo? Yo apunto, a mí me gusta analizar el fútbol, ver el fútbol, y compartirlo, no desde la parte, bueno, Agüero lo sacó, se animó, la gente quiere ver algo en la cancha, quiere que reaccione rápido los cambios, quiere que reaccione rápido los cambios, con Ecuador tuvo que, declaró pospartido de Ecuador, sí, me equivoqué, puse a Tagliafico y a Cuña acá, y a Montiel le puse adelante a Ocampo, bueno, vos como técnico de la selección, no técnico de un equipo amateur, pero ganó, el mismo énfasis, se lo ponés con Nico González, ganó por un gol de penal, no por la estructura futbolística en la cancha. Mariano, vos. Perú era el siguiente rival, un seleccionado que, pese a venir a disputar un mundial tras 36 años y de ser subcampeones de la anterior Copa América, había arrancado mal las eliminatorias, ya que, tras el citado empate contra Paraguay, perdieron ante Brasil como locales y contra Chile en condición de visitantes. A pesar de que el presente no le sonreía, tanto jugadores como entrenador consideraban a la escuadra dirigida por Ricardo Gareca como un rival peligroso, más sabiendo que tenía que jugar como visitantes en Lima. Un equipo que tiene un buen repliegue ofensivo, que espera y trata de salir rápido de contra, con dos extremos muy rápidos. Bueno, tener todas las herramientas para contrarrestar esa idea del juego del equipo rival. Estar bien parado en el fondo, estar bien atento, estar concentrado. Pero realmente nosotros, después de mitad de cancha para arriba, sabemos que tenemos un potencial grandísimo que en cualquier momento un gol va a llegar. Creo que la idea, lógicamente, es la que se vio a partir del minuto 20 o 22, una cosa así, con un equipo que mueve bien la pelota, que tiene situaciones, que tiene gente por afuera y que por adentro tiene gente que puede llegar al gol. Esa es la idea del partido. Después, lógicamente, el rival intenta ponerte en dificultad con sus armas. Algunos tienen unas armas, otros tienen otras. Perú tiene la suya, como ya sabemos y analizamos y creemos que va a ser un partido difícil, duro. Más allá de que se juega prácticamente sin público, va a ser un partido totalmente diferente al de Paraguay y esperemos que eso nos beneficie. Argentina cerraba el año futbolístico el 17 de noviembre en el Estadio Nacional de la capital peruana. Con Armani en el arco, la línea de cuatro volvió, con Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi y Tagliafico, este último ingresando por Ocampos. Asimismo, volvían a jugar juntos en el medio paredes de Poli y Lo Celso, este reemplazando al lesionado Palacios, y más adelante Nico González, Messi y Martínez completaron el once que dispuso Scaloni para enfrentarse a los dueños de casa. El VAR hizo su primera aparición recién en el minuto ocho, cuando Cristian Cueva recibió un muy preciso pase, quedando mano a mano con Armani y definió desviado. Aunque en esa acción, el enganche peruano chocó con el arquero argentino y se revisó un potencial penal que, al final, no terminó siendo cobrado. El primer aviso argentino llegó con un desborde de Tagliafico que no llegó a ser conectado por Lautaro. Pero apenas segundos después, con una fórmula parecida, aunque con distintos intérpretes, llegó el gol. Combinación de Tagliafico con Lo Celso, y este último que asistió para Nicolás González, quien convirtió por segundo partido consecutivo para romper el cero en el marcador. La banda izquierda continuó siendo tierra fértil para Argentina con una corajea de un Tagliafico que demoró en definir y que, por ende, su tiro fue tapado por un defensor rival. Casi llegando a la media hora de partido, Messi tocó con Paredes y el volante central dejó a Lautaro mano a mano con Pedro Gallese, y el delantero del Inter de Milán eludió al arquero y Esurda logró establecer el 2-0. Tras ello, Edson Flores quiso descontar para los locales, pero su tiro se fue ancho. Argentina volvió a insistir por la izquierda con una combinación entre Lo Celso, Tagliafico y González, este último asistiendo a un Messi que definió de primera, pero apenas por encima del travesaño. Sobre el final de la primera mitad, Andy Carrillo probó de volea, pero el desvío en la defensa argentina evitó el peligro. Y hablando de zagueros que se interponen evitando una jugada peligrosa, Messi no pudo convertir en un contraataque en la última chance antes del entretiempo. Al inicio del complemento, Josimar Jotun intentó sorprender a un Armani que terminó despejando con los puños. Tras haber ingresado por Depol, Lucas Ocampos tuvo la posibilidad del tercero, una jugada iniciada con una larga corrida de González, quien se la entregó a un Lautaro que cambió de frente con Messi, que intentó devolvérsela al Vallense. Pero luego de que la pelota le quedó tras el cierre rival contra Martínez, su definición fue tapada por Gallese. No solo eso, en el rebote le quedó a un Montiel que definió apenas elevado. Carrillo intentó de nuevo pero desde afuera del área y su tiro se fue cerca del palo derecho del arquero de River. Messi podía haber definido en una contra pero Anderson Santamaría lo contuvo bien y el remate del Rosarino rebotó en él. En un córner Otamendi quiso asistir a González pero Pedro Aquino se anticipó para despejar y agó la jugada. Al igual que minutos antes, otro recién ingresado tuvo la posibilidad de agrandar la cuenta. Ángel Di María, quien entró por González, la pelota le quedó para definir de primera tras la asistencia de un taliafico que pivoteó previamente, pero su zurdazo fue tapado por Gallese. En la misma jugada, Messi y Ocampos tampoco pudieron por la interposición de la defensa rival. El disargentino también la tuvo de contra, pero su zurdazo se fue cerca del palo derecho de Gallese. A poco del final, el Papu Gómez entró por Lautaro, aunque mucho no pudo hacer. El marcador no se volvió a mover pese a que era merecido un resultado más abultado, pero ese 2 a 0 significó tres puntos más para los de Scaloni. Bueno, la verdad que contento por la victoria, la venimos a buscar, la necesitábamos después del partido que hicimos el otro día, que no lo pudimos ganar, sobre todo el segundo tiempo, donde fuimos superiores, no tuvimos la suerte de poder convertirlo y creo que desde el principio hicimos un grandísimo partido, llegaron los goles, creamos muchísimas ocasiones y se ganó, ¿no? Creo que es importante para sumar, que las eliminatorias son muy complicadas y siempre de sumar es buenísimo. Hoy estuvimos más tranquilos cuando tuvimos la pelota y manejamos la pelota con paciencia, encontramos los espacios y... Y bueno, justo... Ya andro agarró la pelota que hubo desde el área, un poquito más atrás. Me vio que yo hice un movimiento para crear un defender al árbol, porque bueno, cortó desde un pase justo y... y tuve que terminar defendiendo, pero en otros partidos también he tenido algunas situaciones, pero creo que hoy hemos jugado bien al fútbol y ganábamos contentos. Y un punto salto del equipo, en la palabra de ese equipo, sin duda creo que... damos esa sensación, damos la sensación de que somos rivales difícil y por el momento cuando hay que exponerse de... el overall se lo pone y cuando hay que jugar, estos chicos son de los mejores del mundo. Vimos a jugar una cancha muy difícil contra un rival que estaba en Chicago y creo que el primer tiempo fue muy bueno. Y cuando hubo que... que bueno, que pelear el partido, lo peleamos y al final creo que fuimos juntos vencedores. que hay que mejorar siempre, hay que mejorar. Cuando se gana, cuando se empate y cuando se pierde, y lo tenemos puertas para adentro, seguramente analizaremos los dos partidos y después tomaremos conclusiones. Tal como pasó en octubre, el balance del segundo partido para el periodismo mainstream fue bastante más positivo que el primero, más allá de alguna que otra matiz que se le pudiera hallar. Buena decisión del técnico, que todo el tiempo lo estamos criticando. Buena decisión del técnico, cuando en la previa decíamos ¿por qué lo sacó Campos? No, el señor decía, el señor. No, 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 yo también coincidía. Sí, sí, sí. Una buena decisión. Pero esos campos que hayan salido, te dijimos que no estaba mal por lo que venías jugando. Me parece bien. Yo creo que... No, vos decías que no dijiste. No, hubiese ratificado. El otro a revisar, no sé que de verdad, no sé que vieron ustedes porque van a poner los números luego. Yo creo que Tamendi está de tiempo otra vez, lo veo pesado, lo vi impreciso y de Paul con las dificultades para atrás eternas que sigue jugando. Bueno, esta vez Scaloni lo sustituyó a los 11 minutos del segundo tiempo. Sí, fue el primer cambio, ¿no? Y Montiel que, como dice Leo Gávez, no tiene que ver, no tiene la personalidad. Es que no jugaba lo que juega en River. No, pero tampoco en la marca, tampoco. Ahora, me quiero quedar con lo positivo, ¿eh? Yo sí atenuo esta euforia que Simón tiene y que Mariano Juan tiene, la atenuo por el rival. Vamos a ser sinceros, muchachos. Uruguay, Brasil, no van a ser lo mismo que Bolívar que Perú. Es un equipo que ha encontrado de a poquito algunos mojones de buenos momentos futbolísticos. Ayer varios, para mí, varios. Pero, sobre todo, que intenta, intenta e intenta. Todos los partidos de estas eliminatorias, son cuatro. En los cuatro mandó. Alguno dirá, bueno, jugó con Ecuador, jugó con Bolivia, jugó con Paraguay, jugó con Perú. Son los que le tocan. Argentina, con espacios, te mata. No tengo dudas, te mata. ¿Tiene con qué? Porque Messi tiene el panorama, porque llega ahora lo de Nico González y Sino Campos, y está lo de Lautaro Martínez. Tiene con qué. Sube mucho Tagliafico. Ahora subió. Ayer tuvo hasta posición de gol, chance de gol. O sea, ha subido. Montiel disparó. Se van soltando de a poco. No llegan a la decena de partidos muchos de los futbolistas que son titulares. No llegan a 20, casi ninguno. ¿Sí? Excepto lo de Messi. El resto, casi ninguno. Entonces, es una selección que sigue siendo en formación y que ayer, para mí, dio otro paso adelante. De Scaloni armó un equipo. Sí. Armó un grupo. 32 debutantes. 32 debutantes en 25 partidos. Muy bien. 32 debutantes. Puso un medio campo absolutamente diferente. Sí. Lo veo a Messi comprometido. Sí. En el grupo parece que está muy bien. Acertó con Nico González. No le tiembla el pulso para dejar afuera a Di María. No le tiembla el pulso para dejar afuera a Ocampos. Le dio la confianza a lo Chenzo que no tenía. Hay un montón. No le tiembla el pulso para cambiar dentro de lo que él apuesta. Porque a Depol, que es uno de sus jugadores predilectos, ayer lo saca a los 11 minutos del segundo tiempo, además. Y lo había estado en el banco antes. Sí, sí. El mejor partido de la era Scaloni. Para mí, no solo jugó el mejor partido de la era Scaloni, sino que jugó el mejor partido de la selección en muchos tiempos. Y recién estaba repasando con Chape a ver cuál sería el anterior. Movieron el culete, ¿eh? Movieron el culete. Nico González más 10. Crack. ¿Cómo, cómo? Nico González más 10. Ahí está esa actitud. El típico argentino. Ahí está. Cambió la cabeza. Y por qué no viniste a decir que hay un jugador en Alemania que era bueno. Yo no quiero discutirte, pero yo, ¿eh? Humildemente diría Messi más 10, pero si querés ponés Nico González. No, pero te voy a decir una cosa. Esa actitud, esa energía, esas ganas es la que necesitaba la selección. Nico González más 10, no Messi más 10. Dale, dale. No, dale, dale. Esté exagerando. Alguien hacía mucho que no veías que Diego Maragona cometió el error de decir Mascherano más 10. Ah, está Messi. Escucha. 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 Argentina cerró el 2020 con 10 puntos sobre 12 posibles. Y solo tenía adelante a Brasil en la tabla. Más allá de todo lo que se podía decir en estos cuatro encuentros, era un muy buen inicio para el seleccionado dirigido por Scaloni. Pero mientras la satisfacción se hacía presente tras el pitazo final en Lima, en la localidad bonaerense de Tigre, un hombre, sin saberlo, terminaba de ver por última vez a su amada selección. Porque ese hombre, exactamente ocho días después, terminaría siendo el foco de uno de los días más tristes que vivió el país en aquel 2020 gris. Tengo una información muy grave, eh. A mí me dicen que Diego no resistió. Diego Armando Maradona no fue el máximo goleador de la historia de la selección. Tampoco fue el que más partidos jugó con la celeste y blanca. Y tampoco fue el que levantó más trofeos. Pero a pesar de todo ello, el 10 fue el futbolista más influyente, quizá el mejor, de toda la historia argentina y, por qué no, mundial. Gracias a él, el partido más importante que tuvo el fútbol argentino no fue ninguna de las dos finales mundiales que ganó, sino un encuentro de cuartos de final. Un partido que sirvió para aliviar heridas aún demasiado frescas y que terminó siendo prácticamente el resumen de su carrera, quizá de su vida. La picardía del primer gol y la magia del segundo, dejando en el camino a tanto inglés y para hacer que el país sea un puño apretado aún en tiempos muy difíciles. No fue ni la primera ni la última gran actuación del pelusa, que de esas tuvo muchísimas y quisieron que sea lo que es. Pero sin dudas fue la más importante y la que hizo que sea inmortal 34 años antes de pasar a la inmortalidad. Más allá de eso, y después de que le hayan cortado las piernas, siempre estuvo cerca la selección. Ya sea como DT, como comentarista o simplemente como hincha. Y aunque durante ese tiempo ha criticado a varios de sus entrenadores, del albiceleste, Scalón incluido, cuando la pelota rodaba, era uno de los que más quería un triunfo argentino. Fue todo para mí. Desde que me citó, desde que lo conocí en Portugal por primera vez, que me vino a ver ahí al Benfica, sentí que tenía otro papá como técnico en la selección. Fue como un papá en el mundial. Me apoyó, me bancó, le chupó un huevo todo lo que diga la gente. Siempre dijo que yo merecía la selección, que ya iba a demostrarlo y dio muchas conferencias diciendo todas esas cosas. Todo lo que pasé con él y lo que viví con él durante los meses y el mundial y todo con él, fue algo inolvidable. Estaba la noche antes con Antonella ahí, acostaba y decía, tengo que hacer algo perdido, tengo que hacer algo. Y yo tengo la parte del museo mía arriba, que tengo los trofeos, camisetas. Sí. Y voy a ver que hay, que hay, que hay una camiseta de la selección, algo. Y subí así y tengo como una puertita así, que siempre está cerrada donde metemos, bueno, guardamos cosas, no sé. Y justamente estaba abierta y en una silla, arriba de la silla estaba la 10 de esa camiseta de nudo. Entré así, miré así y la vi. Pero esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad, porque ni me acordaba que la tenía. Y miré así y la vi y dije, ya está. Esa. El 25 de noviembre Argentina y el mundo lloraron a Diego Armando Maradona. Un hombre con mil vidas en apenas 60 años, algunas mejores que otras. El escritor mexicano Juan Villoro una vez lo definió como un hombre que fue todos los hombres. Y que más allá de todo lo vivido, tenía merecido el título de maestro inspirador de sueños. Porque en mayor o menor medida, muchos queríamos ser como el 10. Así como él jugaba para Doña Tota, ahora quienes vestían la celeste y blanca, en mayor o menor medida, iban a jugar para él. Para, como diría Eduardo Sacheri, conservar así el deber de la memoria. Yo estoy orgulloso de ustedes, muchachos. Yo hoy no puedo estar en la cancha, voy a estar arriba. Pero mi corazón está con ustedes, muchachos. Mi corazón está con ustedes, se lo juro por mi madre. En un potero forjó esa zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Y a poco que debutó. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!